Demasiado emocionado y no sé, ya quiero que sea las 6, las 7 de la tarde para ver qué tal la gente va llegando a las salas de cine. Contanos de ese primer contacto del público en Ciudad del Este, donde fue la Band Premier, ¿qué comentarios has recibido hasta el momento? Bueno, antes de la Band Premier nosotros habíamos hecho una activación, un lanzamiento en la costanera acá de Ciudad del Este que fue un show total, tuvimos show de pirotecnia, banda militar tocando músicas folclóricas y fue muy lindo. Y en la Band Premier como que fue así tipo, digamos que el chantilly de la torta por ahí, ¿verdad? Y fue todo muy lindo, al término de la película fue como que muy diferente a la anterior, fue muy emocionante, ¿verdad? Es como que estoy demasiado satisfecho con esta película, me siento súper bien, súper preparado para lo que va a venir. Bueno Héctor, queríamos saber un poquito cómo se origina cada voz, de dónde viene esta historia que nos contás en esta segunda película. Bueno, todo nace, es demasiado extenso los motivos por los cuales se hicieron la película, pero en pocas palabras es dar un poquito de la experiencia de lo que es la vida castrense, o sea la vida militar. Ese pensamiento que tenemos sobre las farmacéuticas de que los medicamentos son más bien tratamientos, no son una cura definitiva y a veces hay digamos que medicamentos que si una sola vez se consume o bajo un periodo corto de tratamiento la cura es definitiva, es como que te deja pensar así que hay una mafia oscura en la medicina. Entonces, también verás hablando del tema medicina como que desde que los egipcios comienzan a explorar la anatomía, la medicina, hasta hoy en día muy pocos avances se hicieron en la medicina y esas cosas son las que tocamos. Algo que más dejamos en claro dentro de la película es el sicariato, la inseguridad, el secuestro, toda esta marginalidad que se está viviendo, no ahora sino que hace muchos gobiernos anteriores ya que se viene como que inflando como un globo y que demostramos en la película. Hay una parte en el trailer luego que dice la inseguridad es una enfermedad que como un cáncer que consume la sociedad hasta convertirla en un caos. Y es como que plasmamos también eso y entre líneas la manera de cómo solucionar ciertas cosas dependiendo de qué tan determinante sea el gobierno para tomar las medidas. Y es como que mostrar la farmacéutica, los medicamentos, la inseguridad y eso es lo que vemos en cabo. Todo eso también es lo que nos motivó a hacerlo. Claro. Bueno, vemos que son varios los temas que toca la película, varios los ejes de la misma, pero a esos instantes nos decías, fue muy diferente el final de la proyección al final de lo que fue el estreno de Gritos del Mondag. ¿Diferente en qué sentido? Porque nos decías, ahora sí estoy listo, sin embargo, Gritos del Mondag, pucha, arrasó en taquilla, fue una locura de público. Entonces, ¿por qué esa diferencia, digamos, que sentís a que te referís con eso? Bueno, viste que cuando vos haces, digamos, que cuando vos realizás una obra, sea cual fuera, como que vos tenés que sentirte cómodo y también confiado de lo que estás haciendo. Yo no tuve esa sensación en la película anterior. Era como que éramos demasiadas cabezas y con distintos puntos de vista. De repente eso fue algo muy surtido dentro de la producción anterior y es como que yo no vi lo que yo estaba queriendo transmitir. Y digamos que acá, con esta película, yo me siento súper, súper tranquilo. Entiendo. En la anterior, si bien haya sido arrasadora en la taquilla, haciendo la analítica luego de todo lo que, del cierre de esos circuitos, es como que si tenía los condimentos necesarios, hubiera sido mejor. Entonces, por eso es que digo que acá yo estoy tranquilo, vaya como le vaya. Si le va mal en la taquilla o si le va bien, yo estoy conforme de que está demasiado bien hecha. Héctor, ¿cuáles fueron los principales desafíos a la hora de hacer una película como Cabo? Me contabas el otro día también un poco todo ese entrenamiento militar que tuvieron que tener, sobre todo los actores, para esta película. Creo que lo más difícil fue el inicio. Conseguir que las fuerzas militares aprueben este proyecto para su elaboración. Porque todo fue hecho con, digamos que con un estricto acompañamiento y asesoramiento de las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas de la Nación. Y eso fue lo más complicado de poder conllevar esos aspectos dentro de una ficción para que no quede como un documental también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!